Este vídeo y el resto de episodios de Pokémon Uranium Nuzlocke pertenecen a una serie que estoy haciendo en directo en Twitch a la que te puedes unir si te apetece y puedes verme simplemente pues si me sigues en Twitch activa las notificaciones y te enterarás para verla en directo y vivirla conmigo en directo, básicamente. Si te apetece eres totalmente bienvenido, bienvenida. Y ahora a disfrutar del episodio que se queda aquí resubido para quienes no puedan estar en directo. Un saludo, Jantucella, a disfrutar. ¡Hola, Jantucella! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidísimos! Bienvenidos al decimotercer episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke. ¡Nada! ¿Pero qué pasa con esta pelotita roja? Ven, ven, dámela, ven, ven. ¡Pero dámela a que juegue contigo! ¿Quieres jugar a pillar a pillar? ¡No, me trae la pelota! ¿Quieres que te la tire? Mira cómo mira la pelota, mira cómo mira la pelota, por favor. Mira cómo mira la pelota, por favor. La pillas en el aire, ahora no te la puedo lanzar lejos porque no hay espacio. ¡Ay! ¡Oh! Te he dado sus las uñas muy grandes. No, 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 no. Tranquila. ¡Uy! 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 ¡Pero bueno cómo lo he agarrado! Y así todo el día. En fin, vamos a comenzar que si no, esto es más que un gameplay de Pokémon, es un gameplay de... de Nintendo. Y vamos a comenzar el episodio de hoy. Episodio número 13 de Pokémon Uranium Nuzlocke. Vamos para allá. Ruta 14, mal pintado, no hemos capturado, con lo cual se viene capturando nada más comenzar el episodio. Venga, vamos a luchar contra esta. Hay que estar atentos cuando se está en el océano. ¡Let's go! ¡Uy! ¡Que comience el episodio! Ahí está, nadadora Amalia. Es ripún. Vale, ya entiendo. Pokémon nuevo. Pero digo, ¿por qué está el 36? El tema está en que esta zona ya era accesible cuando llegué a Ciudad Benesí por primera vez. Entonces, claro. No pueden poner los Pokémon muy, 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 muy levantado. No, no me puse más, Marcos. No me puse más que los míos raros. Glavinuk. Vale, este ya lo conozco. Ahí está, qué bonito es. Ojalá un Glavinuk, tío. Sería buenísima. Ahí está. ¡No le mato! Lol. Radio hielo, aguantamos. Ahí está, golpe crítico, vaya. Vamos con otro Psíquico y fuera Glavinuk. ¿Ya tiene buceo? ¡Sí, Alan! Ya tengo buceo. Ya tengo buceo. Buenísima. Vamos por aquí. Titanice. ¡Oh, Titanice! Vale, vamos con... Con Omaguro. Vamos con Omaguro. Ahí está. ¿Por qué no vas a comprarme los Balls? Pues porque no sé dónde las venden, sinceramente. Como no tengo vuelo, no quiero dar tampoco muchas vueltas. ¡Chincheramente! Ahí está, como decía Titanice, baja. Vamos con Lanza Llamas. Ahí está. Y... ¡Chinchanice! ¡Fuera! Buenísima. Te voy a que me hago con Fisura por ahí cerca. ¡Uh! Bueno, pero mientras tenga menos nivel que yo, no me afecta con el Wall. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se puede bucear aquí! No me quité esa palabra. ¡Uh! Y si capturo debajo del agua. Mira, Pokeball. ¡Salmuera! Ojo, Salmuera no está nada mal, ¿eh? Salmuera está bastante bien. Ojo los buzos, ¿eh? Vamos por aquí. ¡Hey! ¡Estoy derrumpiendo mi tiempo de buceo! A ver el buceador. ¡Qué guapo el buceador! La ven. ¡A 55! ¿Esto qué es? ¡Adiós! Tiene pinta de ser agua-fuego. Con lo cual, es super eficaz contra todo mi equipo. ¡Qué bien! Y está a 55. ¡Qué bien! ¡Rite! ¡Carga dragón! ¡Oh, dragón! ¡Es poco eficaz! ¡Perfecto! Vamos para allá. Vamos a tirar... Vamos a tirar buceo. Me oculto bajo el agua. Aunque ya estoy bajo el agua. Humareda lo falla. Buceo es neutro. ¡Vale! Quitamos un montón. Humareda. Vale, 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 vale. ¡Cómo pego! ¡Para, para, para! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Un puto ataque neutro! ¡A toda la vida! Humareda que ni siquiera es un ataque hiper-mega potente. ¡Me destruye entero! ¡La madre que me parió! Muerte número 14 del bloque. A ver qué hacemos. Le he bajado la velocidad con Omaguro. Y Bankeis es bastante rápido. También Gamer, pero Gamer no creo que le mate. Vamos con Bankeis que tenemos liofilización. Si es tipo agua o dragón, se ve super eficaz. Liofilización. Vamos para allá. ¿El neutro? ¡Melo mal que le mato! ¡La ven fuera! ¡Primer combate del episodio que no he ni capturado! Y me ha matado a Ritet. Taikatun ha debilitado. ¡Uh, no! Ahí hay otros. Se van a venir más. Verás tú. Vamos a bucear. Vamos a explorar toda esta zona. ¿Y esto qué es? Ah, no. Eso no es nada. Vale, por aquí. Vale. Por acá. Vale, otra Pokeball. ¿Esto qué es? Que es algo bueno, por favor. ¡Super diente! Bueno. No está mal. Vale. ¿Por aquí qué hay? Pues voy a capturar Pokémon de agua, ¿eh? Voy a capturar Pokémon aquí buceando. Cuando se me pase el... Esto. Danza lluvia. Bastante me. Bastante me. Vale, el repelente deja hacer efecto. Vamos a utilizar... Vamos a dejar el repelente quieto. Verás que otro buceado que tiene una MD. Rotoco no cuela. No cuela. ¡Primero de la ruta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Este es el que evoluciona al otro que he dicho que me gustaba, ¿no? Con Omaguru, todo para adelante. ¡Qué buenísima! ¡Es súper mono, tío! Vamos para allá. Vale. Nico el Panero, gracias por seguirme. Vamos con la bolsa. Y vamos a tirar Ultra Ball. Directamente. Vamos para allá. Uno. Dos. Tres. ¡No se captura malísima! Torbellino. Bueno. No me he dejado ir. Cuidado. Cuidado que no me he dejado ir ahora, ¿eh? Por cierto, tenéis aquí el tweet del directo. Este Pokémon, cuando lo capture, se va a llevar un mote de alguien, aleatoriamente, que haya retuiteado el tweet del directo. Así que, dale un buen retuitazo que me ha ayudado un montonazo y así podemos intentar darle caña. Super Ball. O sea, Ultra Ball, que diga. Una. Dos. Dos vueltas. Me cago en la leche y no puedo cambiar, ¿eh? Cuidado que no puedo cambiar. Cuidado que no puedo cambiar. Ultra Ball, por Dios. Cuidado que nos llevamos una sorpresa con Omaguro. Dos vueltas. Me cago en la madre que me parió. Que me ha hecho. Con Juro, vale. Eso de ello te salió Juampi, te lo juro. Que morro tenemos. Vale, me libero del Torbellino. Hay que cambiar. Y vamos a meter... Amkais, ¿qué defensa especial tiene? Eh, se había bugueado. Vale, 108. No, vamos a meter a Fusion. Metemos a Fusion. ¡No! Pero si yo me he liberado del Torbellino. Restado todo. Me toca gastarlo, tío. Meto un restado todo. Torbellino otra vez. Ahora, cerrado otra vez. ¿Por qué no me ha dejado cambiar si me había liberado? Si me había liberado del Torbellino. ¿Por qué no me ha dejado cambiar, tío? Me refiero a que no es que no te deje Mega evolucionar, sino que evolucionas, pero la habilidad no se activa. ¡Ay, la hostia! Mora de azul. Mora se ha cambiado color y le he leído. Vuelve a ponerte el color, anda. Si no es porque no te lea por el color. Si es porque estoy aquí pendiente de la captura. Hola, Temid. Vale. En realidad, la habilidad que tenía la Mega, ¿cuál era? Porque Mega disparador. Es verdad. Porque igual... Hasta me viene mejor... Eh... Que ese buguee. Porque tengo levitación y pierdo la divinidad tipo tierra. Así que... Venga, Ultra bola, por favor. Que no puedo cambiar de Pokémon. Uno, dos, tres. ¡No se captura, tío! Conjuro. Me da igual. Me libero del torbellino. Debería dejarme cambiar. ¡Ahora sí! No me dejaba, tío. Oli, Oli con Omaguro marrón. Con naranja. Vamos con Ultra bola. Ahí está. Uno, dos, tres. ¡No me ha cambiado! Madre mía, tío. De verdad. ¿En serio? ¿En serio? Eh... Esto no lo puedo atacar. Es que un ataque le mato. Ultra bola, venga, pues para adelante. No me queda otra. Seguir tirando Ultra Boles. Uno, dos, tres. ¡No me fastidies! Santiago, gracias por seguirme. ¿Aquacol? No. ¡Aquaharo! Vale, ok. Venga, por favor. Madre mía. Uno, dos, tres. Y me... ¡Me lo podéis explicar! No hay manera de capturar a este bicho. Una, dos, tres. He dado tres vueltas 80 veces. Ultra bola. Uno, dos, tres. Esto es un cachondeo, tío. Esto es un cachondeo increíble, tío. Y sale vida pesado. Uno, dos, tres. ¡Menos mal! ¡Vaya tela! Bueno, alguien utilizando la palabra gay como insulto en 2021 en el chat. Podéis vetar a esa persona totalmente gratis, chavales. Salkid capturado. Pokémon ninfa marina. Agua hada. Súper bonito. Se juntan en cardúmenes de costas rocosas y cantan en armonía. Sus voces suelen confundirse con la de los niños. Este Salkid se va a llevar un mote. Y el mote se va a llevar a alguien que esté retuiteando el tuit del directo por apoyarme. Aquí tenéis el tuit del directo. Última oportunidad para retuitearlo. Porque voy a sacar el ganador de ahí. ¡People! No me lo puedo creer. Es en serio. ¡Te lo juro! ¡People! Enhorabuena. Te llevas este pecho de mote. ¡Vamos para allá! ¡Ostras! Verás. Buceador caimán. Brainoar a 54. No pasa nada. Mega evolución y bola sombra. ¡Mega fusión! ¡Vamos para allá! ¡Vamos en mega fusión! Bola sombra. Debería hacerle muchísimo daño. ¡Ostras! ¡Qué poco le quito! ¡Acuacola! ¡Para, para, para! Bien. Vale, no hay problema. No hay problema. Estamos bien. Tranquilidad. Tranquilidad. Vamos con paz mental. Y nos setamos. Ahí está. ¡Hola, Chopenzo! ¿Cómo estamos? Vale. No subimos la defensa. Especial que diga. Aquacola. No pasa nada. Vamos con recuperación. Y luego del siguiente bola sombra debería matarle. Falla la Aquacola. Venga. Poder pasado. ¡Perfecto! ¿Cómo se suben las estadísticas? Menos mal. Con mi suerte se suben las características. Cuidado. Ahí está. ¡Fuera Braino Bar! Buenísimo. Claro, voy a subir. Ahí estoy. Vale. Braino Bar gana experiencia. O sea, ganamos experiencia con el... Tuvaril. Gamer. ¡Ostras! Cuidado. ¡Cuidado con Cuco! Triturar. Menos mal. Gamer aguanta. ¡Madre cómo pega aún así! Aunque lo resistamos. Vale. Y ahora. Somnífero. ¡A dormir! ¡A dormir! Vale. Perfecto. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Y ahora sí. Cara Antoña. Con la cinta feérica debería destruirle. Uno a mitad de la vida. No puede... Se despierta el turno. Uno, tío. Aquacola. Para, 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 para. ¡No! ¡Gamer! 25 de vida. Vamos a ver. 25 PS. Vamos a ver. Un turno dormido, tío. Uno. Vamos con Ida y Vuelta a ver si le matamos. No creo que le mate. ¡Sí! ¡Por el enjambre! ¡Se activa el enjambre y le mato! ¡Buenísima! Fuera que hay... O sea, nos lo cargamos. Y vamos a meter... A Bamcase. Que tenemos liofilización. Vamos para allá. Ahí está. Ganamos experiencia. Fusión a 56. Gamer a 54. Corsorif. Hay que continuar. A ver. Cuidado con la evolución esta. Vamos con liofilización. Super eficaz. Eso es. ¿Más de la mitad? Más de la mitad de la vida. ¡Sí, señor! Joya de luz. Cuidado. Bamcase. Aguanta. Para, 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 para. ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? ¿Qué les pasa a estos buceadores? ¡Están locos! ¡Madre mía! ¡Están locos, tío! Si es por 4, pero... ¡Hostias! ¡Hostias, es verdad! Es por 4, claro. ¡Romecón! ¡Hola! Pues no era mentira. Antes, antes alguien por el chat me ha dicho que me cargara al muchacho este que me daba una MT. Y pensaba que era troleo. ¡Rompecoral! Y evidentemente va a ser como romperroca. Como golperoca, perdón. ¡Pensaba que era troleo! ¡Vale! Rompecoral podría retet, tío. Vamos a ponérselo solamente para utilizar lo de MO y demás. ¿Fuera tóxico? ¡Madre mía! ¡Qué lamentable! Ahí está. Y vamos a ver las estadísticas del ataque. A ver. ¡80! Y causa daño físico. Es como psicocarga, pero de agua. ¡Buenísima! Vale. Con viejo coral muerto. Utilizamos rompecoral. ¡Escapa, corazón! ¡Grande! ¡Buenísima! Vale. Vale. ¿Qué ha pasado? ¡Charr! ¡Ostras! ¡Mierda! ¡Mierda! Entraga a tus Pokémon o te hundiremos hasta el fondo del mar. ¡Arr! Espera un momento. Conozco esta salondija. Peleamos a las afueras de Claravío. ¿Pediste encontrar un enclenque, Jack? Bueno, no es tan fácil. No es tan débil como parece. Jack, es por esto que desaluzca. ¡Dete! Si podemos llevarle al capitán a algún Pokémon fuerte, definitivamente conseguiremos un ascenso. Incluso nuestro propio barco. Mira, insecto. Puedes haber hundido a mi compañero, pero no hay manera de que vienzas a los dos juntos. ¡Acéptalo! Estás en desventaja. ¡Ríndete! ¡O te haremos una ofrar! No hay duda. Es una pesca difícil. Los piratas bandera negra. Jack y Silva. Se mandarán al casillero de Davy Jones. ¡F! ¡Madre mía! ¡Río Pase! ¡Muchísimas gracias por ese pedazo de raid! ¡Bienvenidísimos a todos los que venís de su parte! ¡Hostia, Eric! ¡Muchísimas gracias, tío, por el detallazo! Vamos con la Z y vamos a meter... ¿Eso era veneno psiquico? No, veneno siniestro. Era veneno siniestro. Pulso hombrío. Ah, su abo. Y tú vas a cambiar. Y vas a meter... ¡Hostias! Estoy jodidísimo. Bueno, Maguro. Vamos para allá. ¡Mega piedra de ovni! ¡Mega evolucionamos! ¡A fusión! ¡Bamcase vuelve! Vamos con Maguro. Le bajamos la velocidad. Con la habilidad de petrificación. Como la intimidación de la velocidad. Bajamos la velocidad. Bilucard y a su abo. Y... ¡No me lo puedo creer! ¡Pero bueno! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¡Para, para, para, para! Un sombrío. ¡Mata, mata, 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 mata! ¡Fuera su abo! ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡Uf! ¡Casti! Pero bueno. Os habéis puesto de acuerdo todos los jugadores competitivos del mundo mundial en ACM. ¡Rai! ¡Bienvenidísimos a todos los que venís de parte de Casti! Muchas gracias, tío, por el PC de Rai. Que no sé lo que me había hecho su abo un, pero casi me la lía para, ¿eh? Casi me la lía paradísima. Su abo un debilitado. Eso es. Pero Maguro de una experiencia y tu baril. ¡Bueno! ¡Ostias! ¡Ostias! Estoy en la B. ¡Estoy en la B! Estoy en la mierda más absoluta ahora mismo. Restaurar todo. Solo tengo tres. Uno para Gamer. ¿Y tú? Uno muere. Uno muere. Restaurar todo. ¿Avampcase? Tengo que sacrificar a uno. Tengo que sacrificar a uno, tío. Hay que dejar los sentimientos a un lado. Gamer ha sido muy, muy, muy mítico de toda la serie. Pero es, sin duda, el Pokémon más prescindible de todos los que tengo. Vamos a curar a Lankage y vamos a meter a Gamer. Lo siento, Gamer. Curamos a Lankage, Aquacola. Gamer debilitado. Cuidado que podemos perder el puto Loki aquí. Podemos perder el putísimo Loki aquí. Drenavida. Súper eficaz. Para, 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 para. Madre mía, cómo pega, tío. Hay que meter a Lankage. Recuperación en Fusion. Hiliofilización. Actuarí. Recuperación en Fusion. Vamos para allá. ¿Me curo? Hiliofilización. Con el trozo de hielo, con el Stab, súper eficaz, por favor, Lankage. Mata, 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 mata. No le mato. Mierda. Tinturar. Hostias. Aguanta Fusion, por Dios. Para, 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 para. Vale, aguanta. Trenavida. Vaya Focus. Aguanta Fusion, por favor. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos, aguanta. Lo aguantó. Lo ha aguantado. Vale. Vale. Recuperación. Y viento, plata, tu varil, que es súper eficaz y si tenemos suerte nos subimos las características. Nos curamos. Vale. Y viento, plata, súbete todo, por favor. Súbete todo, por favor. Fuera tu varil, que es súper eficaz igual. No me subo nada, no pasa nada. Está fuera. Se puede. Vale. Pamkey, suba al nivel 55. Drenavida. Aguanta, no me hagas crítico, por favor. Para, para, para. Bien. 55 de vida. Es que le erogue. ¡Ay, la hostia! ¡Qué bicho! La evolución del Cubone Pirata, tío. La evolución del Cubone Pirata. Es que no sé ni qué tipo es, tío. Es fantasma sin... Es que no sé qué tipo es. No sé qué tipo es, tío. Viento, plata. A ver si es siniestro. Recuperación. Por favor. Por favor. Viento, plata. ¡Es poco eficaz! A tomar por culo. Machada. Es súper eficaz. No es neutro. Vale, se baja la velocidad. ¡Cómo pega! Drenavida. Aguanta, Fusion. Aguanta, 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 aguanta. Bien. Vale. Recuperación. Y rayo hielo. Es que le erogue. Es que estoy muy jodido ahora mismo, ¿eh? Rayo hielo. Neutro. Dale, 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 dale. ¡Fuera, es que le erogue! ¡Burísima! Vale, bien, 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 bien. ¡Fuera! 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 ¡Debilitado! Ganamos experiencia. Drenavida. A menos hacia este. Aguanta, Bankage. Para, 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 para. ¡Madre mía, 26 de vida! Vale. Vale. Vamos allá. Es siniestro veneno, creo, ese bicho. Creo que es siniestro veneno. ¿Qué tenemos por aquí? Es que Fusio no le toca, tío. Es que tenemos solo a Mourad. Tengo que... Curar. Con Restautodo. Que solo me quedan dos. A Bankage. Con este... Con este turno. Y mete Rayo hielo. Restautodo a Bankage. Rayo hielo. Vamos, 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 vamos. Vale. Drenavida. Lo aguantamos. No me das crítico. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vale. Se cura, ¿eh? Y ahora con la habilidad de vampirización se cura un poquito más todavía. Pulso umbrío. Y Rayo hielo. Es poco eficaz efectivamente. ¡Pero le mata! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Fuera Bilucard! ¡Uf! Por cierto, no podía meter a Mourad al Nucleon porque es tipo nuclear. Es débil contra todo. Y al ser un combate doble, con que me hagan focus o un ataque fuerte, me hubieran matado. Rayo hielo. No hay ni objetivo. Le queda uno. Suabo. Vale. Vale, es la pre-evo. ¡Es la pre-evo! Vale, le he hecho antes. Pulso umbrío ha sido poco eficaz. Es siniestro. Pero viento, no, viento plata ha sido poco eficaz. Con lo cual... Tiene que ser veneno. O acero. No lo tengo claro. Vamos con la utilización. Pulso umbrío. Es neutro. ¡Vale! ¡Fuera suabo! Aunque hay utilización, no hay objetivo. Queda otro. Hagros. Este bicho era veneno puro, ¿eh? Psíquico. Y rayo hielo. Golpe bajo. Para, 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 para. ¡Aguantamos! ¡Vamos! Psíquico. Dale, 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 dale. ¡Fuera de una! ¡Vámonos! ¡Fuera los piratas! ¡Madre mía, tú! ¿Perdimos? Ya, qué idiota. Todo es tu culpa. Mi culpa fuiste tú. Que me sucesa a esta bandífera débil. El capitán nos va a hacer saltar por la borda cuando se entere de esto. Débeme salir aquí rápido. Antes de que nos encuentre algún... ¡Los ninjas! ¡Ninja! Están entrando en nuestro mar. La basura pirata nos permitía estar cerca de la aldea. Pagarán el precio para amenazar a nuestro jefe. ¡Clan de la ola! ¡Al ataque! Bueno, 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 bueno. Disculpanos por no llegar más temprano, jefe. Piratas cerca de la aldea. Es mala señal. Debemos reportar a los superiores. El jefe, ese amorquito, es fuerte y noble. Será recibido en nuestra aldea con brazos abiertos. En su kinami está nuestra casa. Por favor, visite si es de su grado. ¡Rentínense! No está mal. ¡Sohan! Muchas gracias por ese ride. Y bienvenidos a los seis personitas que venís de su parte. ¡Uf! Estoy en la mierda ahora mismo. Gamer, tío. Desde el episodio 2 o 1. Desde el episodio 1 creo que está capturado. Nivel 3, tío. Desde el 13 del 7, tío. Me cago en. Lo siento, gamer. Lo siento mucho, tío. Vamos a poner un repelente. Vamos a ir a curar y vamos a ponernos Pokémon en el equipo. Porque estamos jodidísimos. Subimos para arriba. Y ahí está. A la superficie. Ruta 14 me han pintado. Estamos donde antes. Ok. Vale. ¿Listo? Hay hierba, tío. Aguante. Pues no. No me interesa. Qué putada, tío. Aunque bueno, me viene bien haber captura de agua. Porque realmente no tengo... No tengo nada. Vamos por aquí. Aldea Tsukinami. Nueva ruta. Nueva ruta. Hay que utilizar repelente. Que si hay hierba, quiero capturar en la hierba. Aunque no suele haber en las ciudades hierba para capturar. Vamos primero por aquí. No hay nada. Vamos por acá. A ver. Has llegado. Tal como había sido dicho. Dame la bienvenida a nuestra aldea. Nuestro maestro te espera en su duelo. Vale. Hola. Unda y Katuna. Aldea Tsukinami. La gran y brillante luna se refleja en las olas del mar. Esta aldea existe como símbolo de armonía entre nuestra gente. Nos unimos para construirla. Qué guapa. Es así oriental. De ninjas. Mola. Ojo. En esta aldea está el santuario para los dioses más grandes de todo tanto. También es el gimnasio Pokémon. Vale. Vamos a curarnos. Vamos a hablar con todo el mundo. Vamos a explorar la ciudad. Vamos a comprar las pociones de tienda. Vamos a explorar absolutamente todo. Dos hiperpociones. Solo tengo dos hiperpociones y dos y un resto de todo. Vale. Ojo. Hola. Técnica secreta. Mano de cuchilla. Así que has llegado al fin. Te doy la bienvenida a mi dojo. Se me conoce como el maestro Yoshitaka. Aquel que domina las seis artes. ¿Tú eres Chamorquito? El que le ha derrotado a mi discípulo Hokage. Veo que eres bastante fuerte. Sí. Efectivamente. Eres a quien he estado buscando. Me conocen como el maestro de las seis artes. Resistencia. Ataque defensa. Ataque especial. Defensa especial y velocidad. Peter Force 1. Gracias por seguirme. Pero si me has seguido antes. No os hagáis multicuentas, por favor. Esos son sus principios. A lo largo de los años he enseñado a muchos discípulos. Entre estos hay seis ninjas que han logrado el dominio total de su arte. Sus seis maestros dejaron la aldea de Tsukinami y viajan ahora aportando. Enseñando el camino y su estilo. Yoshitaka. Te he convocado aquí para pedirte un favor a ti, joven de largos viajes. Quien busca aumentar más su destreza. Durante mi vejez he adquirido cierto tipo de clarividencia. Puedo sentir que algo se avecina. Pronto la aldea estará en peligro y necesito reunir a mis discípulos nuevamente. Pero mis deberes me prohíben abandonar, mi dojo. Es por eso que te lo pido a ti. Debes atravesar Tandor en busca de ellos. Debes traerles el mensaje de que se pide su presencia. Carta de Yoshitaka. Vale. Haz esto y recibirás un gran honor en nuestro clan ninja. Te enseñaré mis técnicas secretas. Y tendrás el privilegio de usar el Pokémon sagrado de Tsukinami. Yatagaryu. Si consigo la misión, me dará el privilegio de usar al Pokémon sagrado Yatagaryu. Pero has de saber. Algunos de mis discípulos son tercos y orgullosos. Quizás querrán ponerte a prueba antes de volver aquí. Ya eres un entrado bastante fuerte. Confío en que tiene lo que se necesita para ganarte su respeto. Madre mía. Pues vamos a buscarle, ¿no? No queda otra. Vámonos. Pero primero, vamos a explorar todo esto. ¡Ay ya! Veo que eres un entrador. Vendo objetos que tocan tus Pokémon ventaja en combate. ¡Lol! ¡Esta tienda me mola! ¡Vamos! Lupa. Aumenta la precisión. Importante. Me la voy a comprar. Lo primero. Banda Focus. También. Importantísima. La pillamos. Pañuelo elegido. También. Lo pillamos. Esa estatua representa al raro Pokémon Yatagaryu. ¡Lol! ¿Ese es el que me van a regalar? ¡Lol! El cual es sagrado para los clanes ninjas. Solo pueden entrenarlos aquellos considerados dignos. Dicen que Yatagaryu tiene el poder de invocar tormentas eléctricas a voluntad. Por eso es que es llamado el Pokémon Tempestad. Brutal. ¿Que porque he visto de negro todo el tiempo? Bueno, ¿por qué me hace lucir cool? Además, nadie se da cuenta cuando se ensucia. Soy del clan Tsuki. Mi esposa es del clan Nami. Si no fuera por el tembro de Kaito y Hinata. ¡De Kaito! ¡Buenísima! El amor por nuestro Pokémon... Nunca... No, nuestro amor nunca hubiera sido posible. Se muestra lo fuerte que puede ser el amor. ¿Cómo escribía yo a los líderes supremos? Bueno, en pocas palabras son la base espiritual. Política histórica de Tsukinami. ¿Vale? ¿La princesa cómo? ¿El príncipe Kaito? ¿Y la princesa Hinata? ¡Brutal! Vale, ¿y por aquí qué hay? ¿Esto que me dice loco? ¿Es un trago verdad? Debes saber que Kaito y Hinata son los líderes del gimnasio. ¡Hola! No tienen un tipo en particular, pero su temática es el día y la noche. No jodas que si lucho de noche, lucho contra uno. Y si lucho de día, lucho contra el otro. El templo de Aotius y Mutios es el edificio más grande de nuestra aldea. ¿Vale? El templo también es un gimnasio y los combates son rituales sagrados. ¡Lol! El que hay por aquí. ¡Hola! Soy Ronin. ¡Hostia! ¿Esto son los del clan de la Ola? Los que me nombraron su líder. Mi hija está obsesionada con coleccionar juguetes de Mimicorn. De Mimicorn. Raúl, gracias por seguirme. Si lo muestras... ¡Oh! Quiero ver un Mimicorn. Pues sí, lo tengo. Tienes un Mimicorn. ¡Oh! ¡Es hermoso! ¡Ah! Estoy tan feliz. Este es el mejor día de todos. Tengo que darte la gracia de alguna forma. Toma esta piedra reluciente. ¡Qué rico! ¡Lol! ¡La evolución de este tiene mega! ¿Cuál? ¿La de piedra día o la de piedra noche? La de piedra día, 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 día. Gracias. Pats. Está evolucionando. A ver. ¡Qué guay, tío! ¡Cómo mola! ¡Kinicorn! ¡Buenísima! Sí, señor. Utilizamos la piedra día. Ok. Vamos a mirar la mega, pero con cuidado. Porque está muy bajita de nivel. Museo de las leyendas, textos y artefactos de culturas antiguas. A ver. ¡Qué guapo! ¿Y tú qué me dices? Bienvenido al museo de Tsukinami. Ok. Sí, vamos a ver la colección. Adelante, esperamos que lo disfrutes. Por favor, no toques las exhibiciones. ¿Vale? No me creo que el teatro de Benesí tenga más de 200 años. Madre mía. Mapa de Thanos de hace 200 años. LOL. Fue gobernada por un sistema feudal, con materiales constantes por el territorio de los clanes, Tsuki y Nami. Hostia, Tsuki y Nami. Tsuki dominó la tierra firme y Nami controlaba las islas del oriente. Los reyes demandaban de impuestos a sus súbditos y eran patrocinadores de las artes. Se inició la tradición del teatro de Benesí. ¡Hola, guapo! Luego supongo que se unirían. Durante el reinado de los antiguos reyes, la nobleza tenía permitido entrenar Pokémon únicamente y cualquier plebeyo de entrenarse Pokémon era encarcelado o sentenciado a muerte. LOL. No puedo imaginar que sería una vida sin Pokémon. Armas tradicionales usadas en la guerra entre clanes. ¡Qué guapo! Esta lanza está hecha con la cola de un Metalynx. Que es la evolución final del inicial de planta. Se quiere cagaza furtiva a Metalynx para extraer el metal de su cuerpo, casi lo lleva a la extinción. Y por eso son tan raros a día de hoy. En el pasado nadie podía desafiar al dominio de los clanes con el mar. Claro que era una muy violenta, pero cuidaba las aguas que estaban en orden y las mercaderías pudieran navegar de forma segura. Ok. Magistra de un navío del clan Nami. Para controlar los mares, los clanes necesitaban armadas poderosas. Con navíos poseían tecnología y armas de punta. Toma ya. Vale. ¿Y aquí? Yelmos tradicionales de los clanes. Fabricados de Pokémon como Luchabra. LOL. ¿Y aquí? Talladuras de piedra de las tribus indígenas de Baikal. No se conoce mucho sobre esas civilizaciones indígenas. Son 300 años más antiguas que las aldeas de aquí. LOL. Madre mía. Raúl, gracias por el follow. ¿Qué crees que le ha ocurrido a la gente de la jungla de Baikal? Qué guapo. La verdad es que la historia y el lore de esta región es brutal, eh. Hola. Vaya, en serio. Quiere un Yatara... Yatagariu. ¿Esto? Yatagariu. El Pokémon tempestad. Este Pokémon fue sagrado para los clanes ninja. Puede invocar tormentas a voluntad. Lo representa luchando contra un Coatlith. Lysure. El Pokémon terremoto. LOL. Sembró un terror en los antiguos Tandorianos, al que salta terremotos con sus colas titánicas. La bestia de los mil cuernos. Qué guapo. Gentil, protector, poderoso. El Pokémon perfecto. ¿Quién sabe cómo capturar a Otius y Mutius? ¿Has oído los Pokémon Ho-Ho y Lugia? Latius y Latias. Xerneas y Beltal. Res y la Mezekro. Todos ellos son aspectos de grandes espíritus. ¿No me crees? Me preguntan los líderes de gimnasio. Giranta y Kaito. Vale. Son los avatares mortales de los dioses. Parece Cigarde. Los dioses de Tandor. Son venerados por todo Tandor en múltiples formas. Algunos declaran que son Pokémon y otros dicen que son espíritus amorfos. Parecen avatares otorgados por teneres y visiones. Literalmente parecen Cigardes. El pergamino muestra un Pokémon legendario desconocido. Una especie de Ape. Vale. Después de unir a los clanes Tuki y Nami. Fue construido en honor a su cultura. Mola. ¡Hola! Leviatao. La lanza congelada. Una de las leyendas marinas del Tandor Oriental. Tenía un filoso cuerno de hielo en su cabeza. Fuentes sugieren que en algún momento estuvo al mando del clan Tuki. Cuando desapareció, el imperio comenzó su eclipse. Iberna en una caverna helada en el lecho marino. Es como un Kyogre con una punta de lanza brutal en la cara, ¿no? Baitatao. La ira escaldada. Este poderoso serpiente es tal vez la más conocida de las leyendas marinas. Debido a un famoso naufragio de hace 45 años, la fragata se perdió y apareció semanas después con su carcasa a medio derretir sin un alma a bordo. ¡Lol! ¡Kranakao! El demonio voraz. El remolino voraz. Es como el Kraken. ¡Madre mía! Una leyenda marina muy temida. Usaba sus muchos tentáculos para llevar a los barcos de antaño a su perdición. Es el puto Kraken, tú. Es el puto Kraken. ¿Te ves a la tija? No tengo muchos problemas. ¿Entiendes? Solo me gusta hacer todo. Definitivamente me gusta la evidencia para la capitana. ¡Madre mía! La verdad es que está súper guay, ¿eh? Entonces, esto es el gimnasio. Hostia, el lag. Hostia, el lag. Baldosas blancas, 13. Baldosas negra, no. Madre mía. 7. El turbo lag. Va como muy lag el gimnasio, ¿no? Autismutis forman un balance. No te desalientes. ¿De acuerdo? No puedes con esto. Baldosas blancas, 13. Baldosas negras, 7. 13 y 7. Como las 13 oscuridades y las 7 luces de Kingdom Hearts. ¡Lol! Como sea una referencia a Kingdom Hearts. Le como la cara al creador. Nivel 60 el líder. Y vamos a probar a Minicorn, a la evolución. A ver qué tal. A ver qué tal. ¿Qué me podría salir aquí? ¿Floatzel? Anda la leche. A ver el Kirikorn. ¡Qué guay! Mega evolución de Kirikorn. La Kirikornita está reaccionando. ¡Hola! ¡Qué guapo! Madre mía, cómo destruye. Madre mía, cómo destruye. Voy a intentar mega evolucionarlo y no matarle para ver la mega. Primero, Kirikorn. ¿Cuánto ataque especial tienes? 81. ¡Ciéndome que físico! Pero si es físico. ¡Hala normal! Pues tengo ariete. Con stab. Tengo ariete con stab. La mía más especial. Ah, dale. Vamos a comprobarlo. ¡Suabo un tío! Kirikornita. Metemos Lunar y así vemos las estadísticas. Ahí está. Lunar. Ok. Y hace embargo. Intrépido. Lo hace muy bien, embargo. ¡Espejo mágico! ¡Qué brutalidad de Sprite! Y sí que es especial, ¿eh? Y sí que es especial. ¡Qué brutalidad de Sprite! Vale, pues está bien. Es mixto. Más especial que físico. Con lo cual está muy bien. ¿Cuánto te queda de juego? Pues voy a por la octava medalla ya. Con lo cual queda poquito. En este momento lo que necesito es levelear. ¡Ahí está! People está evolucionando. ¿Qué es esto? Siren Tide. Este bicho tiene otra evolución más o mega evolución o algo que lo haga muy tocho. Pues que tiene estadísticas muy buenas pero tiene un... ¡Bueno! 157 de defensa. Este tiene 187. Este tiene más PS. Este va por especial. Y este tiene bastante más alta que el físico que este especial. Lo único que es más rápido. Este tiene más defensas. A ver, está guapo pero tampoco te creas, ¿eh? Me voy a quedar con Cuco. Lo siento. Hada normal, psíquico acero, bicho hielo, agua siniestro, nuclear y fuego veneno. Vamos a subirlo de nivel y lo comparamos. 127 y este 130. Tiene más ataque especial. 108, 110. Más o menos la misma velocidad. 208, 184. El otro tiene más vida. Defensas. Con Maguro le saca una burrada de diferencia en defensas, ¿eh? Y este tiene muchas debilidades. Es planta dragón. Voy a quedarme con Con Maguro, ¿eh? Me voy a quedar con Con Maguro. Chavales, este es el equipo que llevo, ¿eh? Kirikorn al 58. Fusion al 57. Cuco al 58. Bankeis al 57. Con Maguro al 58. Y Mourar al 58. Y con este equipo... Se viene la última medalla de gimnasio. Vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. En el próximo episodio se viene la última medalla de gimnasio. Este es el equipo con que llevaremos. Tenemos a Pats. Con la Kirikornita. Para Mega Evolucionar. A Fusion también para Mega Evolucionar. Cuco. Con el Periscopio. Y muchísimo ataque físico. Y muchas defensas y vida. Bankeis. Con el la cinta experto. Con Maguro con la vida esfera. Y Mourar. Pañuelo elegido con Bozarrón Modesto. Va a ser una locura. Vamos a dejar el episodio de hoy de Pokémon Uranium Nuzlocke. Espero que os haya encantado. Que lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en el próximo episodio. Que se vendrá la última medalla. Se viene la última parte. La parte más loca de todo el juego. Un saludo, Gatucilla. A la luego. Uh, 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 uh. Un saludo, Gatucilla.